¡Hola amigos de Aria Chica! Los estaré acompañando semana a semana con distintos entrevistados para saber un poco cómo es la vida detrás de las canchas de todos los deportistas de la zona. La idea es representar a todas las mujeres de Concepción que quieren saber un poco de la vida íntima de todos estos deportistas. Hoy conversaremos con quien viste la camiseta número 3 del equipo Club Deportivo Naval. Leonardo Ruiz será el entrevistado de hoy. Así que queremos saber un poco qué es lo que hace en su tiempo libre, qué es lo que más extraña de su ciudad natal, entre muchas cosas más. Acompáñenme. Leito, quiero saber cómo es tu vida detrás de las canchas. Hoy día no vamos a hablar de fútbol, vamos a ver qué es lo que haces tú día a día después de los entrenamientos. Cuéntanos un poco. Bueno, mi diario vivir, cómo se puede decir, terminar de entrenar y luego disfrutar más que nada con la familia. Tratar de aprovecharlo al máximo y a la vez descansar. ¿Y alguna música que te gusta escuchar? Sí, la verdad que soy muy romántico. Dime, ¿qué extrañas más de tu pueblo natal? Bueno, la gente, la familia, los familiares cercanos que tengo allá, todo lo que se extraña estando lejos. Ya llevo varios años fuera de la isla y nada, de repente te da un poco de nostalgia acordarte de ello. Y el folclor, la comida, sabemos que en Chiloé se come muy, muy, muy bien, muy abundante. ¿Se puede comprar un poco como se come acá en Concepción? Es difícil, difícil. De la zona sur allá en Chiloé, Puerto Montt, se come bastante bien. Hay comidas típicas que son maravillosas y trato de encontrarla aquí en la Caleta Lenga. Ahí es donde voy a ver temas de marisco y todo eso, pero es difícil encontrar lo que se come allá. ¿Y cuál es tu plato favorito? El curanto. El curanto. ¿Lees? ¿Te gusta ver televisión, salir de compras? ¿Específicamente qué haces? La verdad soy fanático de salir a comprar. Me encanta salir a comprar, me encanta salir a vitrinear, salir a... De hecho, todo lo hago con ella, con mi señora, te digo. Salgo al mall a comprar, a vitrinear y todo eso. ¿Cuántas veces en la semana sales? La verdad, estoy... El rato libre que tengo lo aprovecho en eso. Es más un tema de descanso después del entrenamiento y después ya a la tarde tengo todo libre, así que trato de aprovecharlo al máximo. Leo, ¿y cómo fueron tus inicios en el fútbol, tu primer equipo, el partido que más recuerdas? A ver, yo partí el año 2000, partí en Puerto Montt. Eso fue mi inicio a los 15 años, partí en Puerto Montt, a los 17 debuté. Y el partido que recuerdo, el debut, siempre lo tengo al tanto, ya que fue un partido contra la Universidad de Chile y el cual ganamos 2-0. Así que ese es mi partido que recuerdo y el que tengo, como te digo, los mejores recuerdos. ¿Y el más malo? El del fin de semana pasado. El contra el otra. Ese fue el partido más malo que hemos hecho. ¿Cuáles son tus proyecciones, alguna meta, algún equipo donde tú quieres llegar? Siempre he pensado en volver a primera, a primera división. Ese es mi objetivo y si no lo puedo lograr con Naval, voy a buscar a otros clubes donde pueda hacerlo. Pero ese es mi objetivo principal, es volver a primera y seguir marcando algo en el fútbol. Después de haber conversado más íntimamente con Leo Ruiz, ha finalizado esta nota de hoy. Recuerden que la próxima semana estaremos con otros deportistas de la zona para saber un poco qué hacen detrás de las canchas. Nos vemos en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!